Inició el año y el calor que se siente en diferentes partes de Lima y del Perú ya comienza a incrementarse. Pero este verano sin duda es diferente a comparación de otros, pues debido a la pandemia por la COVID-19, todas las personas tienen que hacer el uso obligatorio de las mascarillas para evitar los contagios del nuevo coronavirus. ¿Pero qué tan incómodo es para las personas su uso? Salimos a las calles a consultar a las personas qué tan molestoso les puede ser usar mascarilla en pleno calor. ¿Qué tanto le molesta la mascarilla? Molesta bastante, me molesta que cada rato tengo que estar bajándola, me hace sudar demasiado, no deja respirar. Me afecta mucho porque hace mucho calor y a veces como me falta el aire y necesito un poco más de oxígeno, hace mucho aire, es un lugar libre para poder caminar girando en la unión. ¿Por eso usted ya no lo está usando? Ya no lo uso porque es muy sofocante. Es agobiante. ¿Tu hijita también se sofoca con esta mascarilla? ¿La botan? No, claro, y bueno, en todo caso su doctora lo ha dicho que no es recomendable, pero igual es agobiante para ella. No se ni imaginas, es horrible. ¿Le ha generado algún tipo de irritación a la piel? Sí, acné. Es horrible, sí, es bien horrible, pero me aguanto. ¿Le ha generado algún tipo de irritación a la piel? Sí, pero sí, es horrible, no lo soporto. Pero este no es el único problema. Tener puesta la mascarilla por horas prolongadas podría generar problemas en la piel. Ya he visto casos extremos en cuanto a acné por mascarillas. Se forman demasiados granos, espinillas en esa zona. Alergias también, aunque son unas alergias bastante leves, pero no son por el mismo uso de las mascarillas, sino, por ejemplo, hay un tipo de mascarillas, a veces las caen en 95 que botan pelusitas, y eso es lo que ocasiona esta sensibilidad en la piel. El sudor que genera la gran cantidad de calor que hace en la ciudad o al momento que las personas realizan ejercicio, generaría irritación en el rostro. Hay pieles muy sensibles que sí les puede crear un tipo de dermatitis alérgicas, también el famoso acné por mascarillas, irritaciones cuando tienes la mascarilla mucho tiempo en la zona donde tienes el roce. ¿Cuáles son las mascarillas más recomendables para usar? A muchas personas les gusta estar a la moda y se compran estas mascarillas con diseño, pero no sabemos si realmente te protegen de la COVID-19 o si puede causar algún tipo de irritación a la piel. Entonces, lo recomendable es primero usar esta, la quirúrgica, debajo de esta mascarilla, y así estarás completamente protegido. La especialista recomienda que si vas a realizar ejercicios a la calle, lo recomendable es usar las mascarillas quirúrgicas, pues son delgadas y no generan molestias en la piel. Si tú, por ejemplo, vas a salir a caminar, no a comprar en pleno sol y estás con tu mascarilla puesta, yo te recomiendo que lleves pañitos que no tengan alcohol, para que si tú sientes que si tu cara está con mucho sudor, levanta solamente un poquito la mascarilla, obviamente no retirártela por temas de cuidado, y limpiarte ese exceso de sudor que puedes tener en el rostro. Si ya te ha causado alguna alergia a la piel, el uso de las mascarillas o protector facial, evite automedicarse, pues esto podría empeorar más la situación. Un jabón para piel sensible, usar agua mineral sin gas, heladita al rostro, lo ponemos en un spray y lo aplicamos a todo el rostro. ¿Cada cuánto? Las veces que uno quiera, con eso sí no hay ningún problema, y no automedicarse, eso es importante, no automedicarse, no porque lo vieron en Instagram o en Facebook, eso no, acudir al dermatólogo si es que ya tienen alguna dermatitis, algún guacné por mascarilla, para que nosotros seamos los que lo tratemos. Además, es necesario seguir haciendo uso del bloqueador para poder cuidar la piel de los rayos del sol, pues a pesar que tengas el rostro cubierto de la mascarilla o careta facial, no significa que estés protegido de los rayos ultravioleta. Es necesario, de todas maneras debes usar fotoprotector, ¿por qué? Porque no hay ninguna careta con protección ultravioleta, la mascarilla, también si bien es tela, si bien es algún tipo de material, te va a traspasar la radiación a tu piel, entonces es importante utilizar el protector solar previa a una buena limpieza. Sin embargo, las personas, a pesar de que el calor ya es fuerte, aún no cuidan su piel. ¿El día de hoy se ha echado bloqueador? No, no me he echado. ¿Crees necesario o no? Claro, es necesario, pero con la mascarilla. Señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Hoy día usted se ha echado bloqueador? No, se ha olvidado. ¿O cree que usted no es necesario, ya que tenemos mascarilla, protector, ¿y para qué bloqueador? No, bloqueador ya no puede. Claro, ya demasiado. Mucho ya, más grasa te da. ¿Te has echado bloqueador? No. ¿Crees que es necesario o ahora que ya se usa la mascarilla no es así? No, claro que es necesario, igual el sol sigue quemando para todos. Evita usar paños húmedos en la piel que contengan alcohol. El alcohol te puede irritar, te puede irritar pieles sensibles, pueden irritarte e incluso la misma presencia del alcohol puede hacer que elimines esa barrera de protección natural de tu piel. Ahora que ya conoces estas recomendaciones, para poder evitar que tu piel se irrite por el uso de las mascarillas, no dudes en aplicarlas. Hace unos días una nube.